Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes a los que nos acompañan. Juan, buenas tardes Arturo. Feliz cumpleaños. Te mando un abrazo. Cumpleaños don Arturo Cano. Felicidades Arturo. Ya a estas alturas no sabemos de recibir felicitaciones a condolencias Julio, pero gracias de cualquier modo. ¿Qué me dices a mí? Claro que sí, pero bueno, con los mejores deseos Arturo. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, pues un abrazo muy fuerte a Arturo y pues como no hay que celebrar cual condolencia Arturo, al contrario. Y pues Alberto también muchísimo gusto de saludarte como cada semana y a todos los que nos acompañan este miércoles pues como siempre el agradecimiento Julio. Gracias Juan. Yo procuro en cada emisión ir pidiéndole que abra la ronda de preguntas y de planteamientos a ir los turnando, ir poniendo uno, luego otro y luego otro. A veces me equivoco con mucha frecuencia seguramente, pero hoy creo que coincidiremos en que el cumpleañeros debe debe partir plaza en esta ocasión. Así es que Arturo Cano dinos por favor tu opinión sobre este tema que no necesita que abundemos mucho en la presentación. El tema del accidente en la línea 12 la política carroñera la corrupción la desatención también de administraciones de izquierda antes perredistas ahora morenistas si es que así lo consideras Arturo Cano en fin tu lectura tu opinión sobre estos temas. Sí, Julio, muchas gracias por las felicitaciones y pues nos arrancamos. Como periodistas tenemos la oportunidad que a veces es una oportunidad terrible de acercarnos a hechos trágicos, a hechos muy complicados, de ver cosas terribles en las coberturas que tenemos que hacer. Aún así sucesos como esta tragedia ocurrida en el metro hace dos noches pues nos nos acuden realmente yo creo que lo primero que uno puede decir cuando le piden opinión sobre este asunto pues es que nuestros pensamientos nuestro corazón y la posibilidad de alguna acción solidaria está con las familias de quienes perdieron a alguien en esta tragedia con los con los heridos y ya entrando en materia y por más trillado que suene diría que lo fundamental es que sobre este asunto como sobre muchos otros que han quedado pendientes a lo largo de nuestra historia es preciso necesario que se llegue a la verdad como como decían los clásicos desde los tiempos del partidazo hegemónico tope donde tope y pues en ese en ese camino en el caso de la famosa línea dorada pues está muy clara la ruta que las investigaciones tienen que seguir porque fue una obra inaugurada en el gobierno de Marcelo Ebrard luego cerrada parcialmente y reinaugurada con con Miguel Ángel Mancera actualmente senador de la república y ahora la responsabilidad recae en el gobierno de la doctora Claudia Schemmann que ha hecho el compromiso firme de que habrá una investigación que contará con la participación de una empresa noruega independiente para llegar al fondo al fondo de los hechos hay mucho ruido en las redes sociales y en el debate público sobre el tema de si se politiza o no se politiza la tragedia de que no hay que darle un uso político yo creo que el tema es político lo que hay que estar en contra es el uso electorero de una tragedia de estas dimensiones como pretendieron hacerlo de manera burla burda y ridícula algunos dirigentes del partido acción nacional en una acción que les pues que les ha salido cara desde mi perspectiva porque se les está revertido en lugar de conseguir votos consiguieron animadversión y consiguieron rechazo de la gente porque trataron de votarse de una manera muy cínica pues sobre una sobre esta terrible tragedia en el debate público me llama la atención y ahí ya dejo ese último comentario para que opinen mis compañeros que todas las baterías se estén dirigiendo a los políticos y no a las empresas que participaron en la construcción de esta obra tanto las que participaron en la construcción como las que después repararon supuestamente las fallas que tenía el diseño de esta obra y que entregaron una obra que Mancera reinauguró diciendo que ahora sí ya era segura y confiable para ser utilizada por las más de 200 mil personas que la usaban todos los días claro gracias Arturo Juan Becerra Costa que opinas sobre este tema escribiste un artículo en la jornada en el que hablas de la lucha libre cómo ves lo que está pasando con este tema del accidente en la línea 12 rudos técnicos super libre cómo vamos ya que haces la analogía de la lucha libre pues aquí es puro el rudo serían todos los carroñeros que están alrededor de este tristísimo asunto y bueno pues técnicos en la línea 12 del metro desde su origen desde su inicio pues no ha habido uno que tenga la la certificación o los resultados que se que se que se esperaban este Julio es nos remite esta línea pues a muchos años de una historia de irregularidades una historia que ha generado una enorme cantidad de suspicacia cuyas investigaciones no parecen ser del todo claras hay mucho que hablar aquí si me extiendo Julio por favor deténme seco yo te detengo pues órale es que mira de entrada 11 de sus 20 estaciones estuvieron fuera de servicio un año y 8 meses porque estuvieron que hacer una serie de trabajos correctivos debido al riesgo de que los convois se descargaran esto ya lo sabíamos todos se detectaron vicios ocultos en las vías en los rieles sujetadores en fin en los durmites en las curvas del viaducto elevado este por donde corre la Secretaría de la Función Pública detectó Julio pues casi 500 millones de pesos que no fueron justificados en la construcción y la Auditoría Superior de la Federación observó una cantidad de 7 mil 500 millones de pesos entonces aquí lo que estamos viendo es que hubo negligencias hay dineros que no queda claro cómo llegaron cómo se fueron a dónde se fueron hay investigaciones con ellas hubo consecuencias también 33 servidores públicos fueron sancionados y ya estamos hablando aquí de asociación delictuosa Julio con el agravante de que eran funcionarios públicos que entre ellos estaba que fuera director del proyecto Metro Orcasitas Enrique Orcasitas y quien recibió esta obra sin que estuviera concluida y bueno ahí estamos hablando que hubo hubo penas se inhabilitó 20 años se le inició una investigación y bueno Julio entre la prisa en el 2012 por inaugurar esta línea dorada antes de que terminara el sexenio y los negocios que ahí se llevaron a cabo las constructoras no concluyeron con la totalidad de las obras y peor aún se dio incompatibilidad entre los rieles y la vía y a esto se le suman más fallas más irregularidades tras el lamentable accidente del día de ayer y por supuesto que muchas miradas se dirigieron a Mario Delgado que fuera secretario de finanzas del gobierno Ebrard a Orcajitas que ya lo mencioné a Bojorquez al director del metro y por supuesto a Marcelo Ebrard pues quien ya dijo que está en la mejor disposición de colaborar en cualquier tipo de investigación o de diligencia y bueno recordar aquí el nerviosismo precisamente que hubo por parte del hoy secretario de relaciones exteriores al terminar su gestión como jefe de gobierno en la capital estamos hablando usted recordar de un supuesto expediente con averiguación previa en la PGR en una PGR en la que estaba Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho estaba subiendo a Cervantes Andrade y un supuesto expediente con una averiguación por irregularidades por posibles desvíos en la asignación de convenios con una cantidad 9 mil millones de recursos federales que fueron entregados al gobierno de Macera para la construcción de la línea 12 entonces estamos hablando aquí de recursos que se expresaron entre 2010 y 2012 en distintas entregas al gobierno y que fueron sujetos a auditorías e investigaciones de la Secretaría de Hacienda pero que nunca fueron del todo solventadas sobre cuál fue el uso de estos recursos y bueno Gonzalo Aguilar Cíncer fue además de amigo abogado de Marcelo Ebrard y en más de una ocasión ante preguntas que yo le formulaba me dejó claro y además en confianza no en conversaciones que pudiesen ser como entrevistas insisto en confianza y con clara honestidad él me dijo que en varias ocasiones tuvo en más de una por lo menos tuvo la oportunidad de charlar con Anneli Gómez con la procuradora sobre una posible investigación o carpeta de investigación en contra de Marcelo Ebrard que no la subo o sea todo lo que demás todo lo demás que se diga todo lo que se dice es mera especulación no esto no sucedió y de aquí pasamos rápidamente justo eso a las especulaciones y a la carroñería sobre el tema del accidente en una carroñería que muestra lo más del esnar de ciertas personas que sin escrúpulos intentan meter sus agendas porque siempre hay agendas pero esta es a través del dolor de una tragedia con los candidatos que fueron al lugar de los hechos a intentar hacer proselitismo o quienes en redes sociales soltaron sus garras de sed de poder empapadas de debileza para hacer acusaciones y para emitir mentiras para engañar y ahí está por ejemplo Julio lo que denunciaste ayer esa coordinación de tuits de bots que acusan al gobierno de omiso y que trae una agenda con planes de desestabilización con el mismo mensaje estuvieron tuiteando exactamente y sobre esto que tú denunciaste ayer y que te amplificaste pues toqué base con Alberto Esporcia y me dijo que son los del grupo K-pop o K-pop que son cuentas bots para inflar cantantes coreanos que ya se usaron en contra de Trump y en contra de otros gobiernos y bueno también en contra de Iván Duque en Colombia y ayer pues México y ellos actúan en contra de gobiernos populistas manipulando millones de adolescentes en todo el mundo y esto por otra parte y por otra parte pues mención especial con digamos vocabularios propios de Alfredo Adame que yo utilizaría para estos sujetos la academia de la lengua Alfredo Adame así es si pues estos calificativos se merecen quienes politizaron la desgracia la tragedia bien su madrina no tiene comadre bien me estoy refiriendo como a Fox o como a Zambrano como este tipo de personajes Juan muchas gracias Juan Becerra Costa por tu comentario don Alberto Nájar que opina después de aquí todo lo que nos han planteado Arturo Cano y Juan Becerra Costa pero la verdad es que el tema de lo que ha pasado en la línea 12 tiene muchas aristas pero en principio cuál es tu lectura cuál es tu opinión Alberto Nájar mira tiene muchas aristas y la más grave de todo es que hay personas que perdieron la vida y otras que están lesionadas habrá que ver cuál es su condición la verdad es que está es algo que no podemos hacer a un lado o sea es la cruda realidad más allá de todo el debate que pueda haber y todo lo que los señalamientos las historias que se están recuperando esa es la realidad al final del día de eso no se puede nadie hacer caso omiso y a mí me parece que esto esta tragedia le dio si no por lo menos en la línea de flotación se queda ya como una marca que será muy difícil de quitar en las aspiraciones políticas de dos de los personajes más cercanos al corazón del presidente López Obrador Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard la trave que se cayó con el vagón con el convoy del metro en ese convoy también iban una parte de estas posibilidades de que vayan en caballo de hacienda a una eventual contienda en 2024 eso es claro así porque no se van a poder quitar este San Benito pero más allá de esto que me parece que es la parte importante también de la discusión a mí me parece que esta este accidente nos da la oportunidad de revisar qué tipo de política y qué tipo de políticos tenemos en el país y también hay que decirlo claramente qué tipo de medios de comunicación intelectuales académicos y opinadores tenemos ahora a los cuales parece haberles contaminado el odio a muchos de ellos porque si revisamos las planas los comentarios las columnas si escuchamos la radio vemos algunos programas de televisión lo único que se encuentra uno ahí es una tendencia clarísima de aprovechar esta tragedia para tratar de llevar agua a su molino de una manera bastante miserable porque no encuentro otra forma de describirlo la vileza humana que se ve en estos candidatos del partido acción nacional tratando de aprovecharse del momento más doloroso en la vida de una abuela y una madre que están en busca de su nieto y su hijo tratando de convencerla de que vaya a gritar a la oficina de la jefa de gobierno y ellos mismos aprovecharse de esa manera me parece de algo realmente deleznable no encuentro calificativos para mencionarlos para describirlos y bueno pues evidentemente si son capaces de eso como fueron capaces de tomarse selfies con los escombros de los vagones del accidente detrás si fueron capaces de inventar teorías y han sido capaces en los medios de describir ad nauseum la tragedia de las víctimas con un afán meramente amarillista pues entonces no tenemos un grave problema que debemos revisar analizar porque me parece que este no es el país que merecemos ni de un lado ni de otro porque tenemos también a gente de Morena publicando mensajes en Twitter hablando de un supuesto sabotaje de un atentado hombre hay que esperar lo que terminen las investigaciones y tienen que ser lo más transparentes posibles no solamente por el hecho de que se le debe en materia de justicia a los familiares de las víctimas sino también porque se debe a los usuarios del metro porque ya no está muy lejos la idea de los sembradores de odio de esparcer la idea de que el metro es inseguro y que no se utilice con la esperanza vaga de colapsar la Ciudad de México que la gente vaya por las calles buscando un transporte alterno al metro y yo creo que en ese tipo de estrategias de odio de desestabilización de sembrar miedo y terror pues no gana nadie ni siquiera ellos que creen que con este tipo de miserias pueden obtener algún voto me parece que tenemos que reflexionar en ese sentido muy bien Alberto gracias Arturo Cano pues es inevitable pensar en la afectación que todo este tema de la línea 12 puede tener en las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard el responsable inicial de todo el proceso de la construcción y la inauguración aunque luego se hizo ya formalmente ya al inicio de la administración de Mancera pero de toda esta línea 12 es decir el nombre político de Ebrard está ligado a la línea 12 que tanto lo afecta a él y a Claudia Chainbaum lo que ha sucedido en estas noches en la estación Olivos del metro capitalino Arturo yo creo que evidentemente los afecta Julio aunque no estaría yo seguro de si como auguran algunos en las redes sociales o en comentarios en los medios es ya el fin de las aspiraciones presidenciales de cualquiera de los dos personajes que mencionas hay en todo el el ruido que ha propiciado esta tragedia de la línea 12 ya algunas líneas que vienen perfilándose sobre a dónde se están dirigiendo los los ataques y a quién se le busca cargar la responsabilidad sin esperar lo que todos deberíamos esperar un peritaje independiente claro convincente de una empresa que realmente está acreditada a escala internacional etcétera etcétera pero ayer una persona que está muy cerca de mis cariños me contaba que me preguntó si sabía yo qué pasaba en el metro porque le tocó ver unas escenas tremendas de pánico en el metro había a esta persona le tocó ya solamente ver los vídeos rotos y y algunas otros algún mobiliario del metro destruido y luego comenzaron a circular fotografías de jóvenes vestidos a la usanza de los anarcos de los anarcos del bloque negro recorriendo estaciones realizando pintas acusando al estado la negligencia mata la corrupción mata eran algunas de las leyendas que pintaban todo eso me parecía consistente con el con el discurso que estos grupos de jóvenes suelen tener lo que sí me pareció fuera de lugar fue que en muchas de las fotografías lo que destacaba era una pinta que decía Ebrard asesino bueno esta tragedia y el metro siempre ha sido un espacio digamos un campo clave para desestabilizar si se quiere para crear más tensiones además en este periodo que estamos viviendo toda la la tensión de la de la lucha electoral ahora mismo en el chat que sigue esta esta mesa de periodistas hay varias personas poniendo mensajes como cárcel a los a los austeros como como si este tipo de tragedias ocurrieran en gobiernos no hubiesen ocurrido en gobiernos que no se caracterizaron precisamente por un comportamiento austero o sea estoy pensando nada más en el socavón de de Cuernavaca por mencionar algún algún asunto yo creo que hay afectaciones no estoy seguro de que eso ya como algunos anticipan saque definitivamente sobre todo a Marcelo Ebrard por cierto ya por casita salió a a dar voz a la a la versión de Ebrard no va a decir que que el tema de la construcción de la línea 12 ya es caso juzgado dijo por casita hoy en la mañana en unas entrevistas radiofónicas como diciendo pues si hubo un problema será un problema que tiene que ver ya con el mantenimiento no con la construcción del de esta línea en resumen creo que todavía tenemos que esperar para ver cuál puede ser la afectación real recordemos que un personaje como Ebrard se rehiso después del linchamiento de Tláhuac y después de su exilio en París entonces no creo que sea tan sencillo decir que ya alguien está fuera de una carrera aunque ciertamente pues este puede ser un golpe muy fuerte para esas aspiraciones bien gracias Arturo Juan Becerra Costa que opinas respecto a si hay afectación si puede ser importante o solo pasajera a las naturales aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard por un lado y de otro de Claudia Chainbaum pues bueno Julio de entrada como todos los mexicanos vamos a tener una cicatriz marcada con la fecha 3 de mayo queda para usted como una de las tragedias peores tragedias de la ciudad de México me parece que es el peor accidente que hemos tenido en el metro de la capital con una enorme cantidad de dolor familias destrozadas que incluso algunas siguen todavía buscando por ahí a algunos de sus familiares que están en los hospitales y pues además de mandar toda la solidaridad y abrazos a ellos pues tenemos lo que tú mencionas en el caso específico de Marcelo Ebrard y de la doctora Shemba a mí me parece no sé tú qué opinas Julio que en el caso de Marcelo Ebrard pues dependerá mucho de qué arrojen las investigaciones y en el caso de la jefe de gobierno pues quiero hacer aquí una observación o varias tal vez una bueno ella se trasladó al lugar del accidente en cuanto se enteró ahí estaba a los minutos de que de que se dio este incidente coordinando cabezar una estrategia cuya prioridad pero primero fue el rescate de las personas que estaban en los vagones en la zona del accidente y al mismo tiempo la atención a familiares de víctimas que comenzaron a llegar al lugar y luego la implementación de soluciones de movilidad para los miles de usuarios de la línea al día siguiente ayer en sus declaraciones fue muy clara la doctora Shemba se va a investigar se contrata para ello una empresa extranjera que no tenga vínculo nada nada que vuela a la línea 12 y se va a actuar conforme a derecho se va a actuar con transparencia primero se investiga luego se llevan a cabo las reparaciones y después se abre la línea y aquí hay una enorme oportunidad para que el gobierno de la doctora Shemba pues muestre de que está hecho me parece que tiene en sus manos aclarar sancionar en su caso y resolver esta historia de entramados oscuros que rodea a la línea 12 y no dudo que así se haga me parece que el gobierno de la capital actuó de manera impecable ante esta tragedia y quienes lo acusan de otra cosa pues son los mismos que acusan por ejemplo al presidente sobre la existencia del COVID me parece que tanto ella como parte de su equipo ha sido muy diligente está pendiente el caso de la directora del MED de Florencia Serrani es algo que se tiene que analizar se determinó que no será separada del cargo por el momento por lo menos harán investigaciones se deslindarán responsabilidades y ahí habremos de ver realmente de qué lado se inclina la balanza y habremos de ver pues cuál y por qué por qué sería por qué sería eso Juan de que Florencia Serranía sigue en su puesto o sea de verdad a mí me hace recordar aquella frase para la historia de Miguel Ángel Osorio Tron tras la fuga del Chapo a mí me parece que aquí no son para renunciar aquí hay que partir del principio de presunción de inocencia me parece que a eso responde Arturo y por eso te digo que ya está en manos del gobierno y vamos a ver realmente qué lado se inclina la balanza tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que es un gobierno transparente un gobierno que procura la justicia sin distinción alguna me parece que así lo va a ser entonces para responder ya finalmente a tu pregunta si afecta las aspiraciones políticas de verdad a ver qué arrojan las investigaciones y de la doctora Shembo pues me parece que también puede aumentar la popularidad de la doctora Shembo al demostrar que estas investigaciones sobre este lamentabilísimo hecho se llevan conforme al derecho de manera transparente y pues caiga quien caiga estamos ante la presunción de inocencia de la directora del metro vamos a ver qué arrojan las investigaciones y qué qué acciones se determinan llevar acá y hasta donde llegue al origen de esta línea del metro que ya son estamos hablando de tres sexenios estamos hablando del de Mancera que también ahí se tiene que investigar todo lo que se hizo con respecto a análisis a arreglos a mejoras después del sismo del 2017 a peritajes y ya finalmente también se tendrá que investigar estas empresas que determinaron a través de dictámenes que no había problemas en el viaducto elevado de la línea 12 me parece que el más reciente es en enero del 2020 sabrá que revisar primero a estas empresas cómo llegaron a esa a ese dictamen y por parte del metro quién revisó que en efecto este dictamen fuera el adecuado bien gracias Juan Becerra Costa eh Alberto Nájar qué opinas sobre este tema de si hay afectación política y electoral para el futuro de Marcelo Ebrard y de Claudia Chainbaum pues como te comentaba hace un ratito parecía para algunos con el convoy y con la trave también se fue una parte de las aspiraciones de este par de personajes y la sobrevivencia y el nivel de afectación que puedan llegar a tener dependerá mucho del resultado de la investigación que se realice en torno a no solamente el accidente sino a todo lo demás que ha quedado pendiente en torno a la línea 12 y esto tendrá que ser así porque estamos hablando de tres gobiernos que tienen una cierta responsabilidad Marcelo Ebrard que empezó la obra y que desde el principio fue señalada porque se hizo al revés se compraban primero los carros y luego se hicieron las vías primero los carros y luego resultó que las vías no eran adecuadas se trataban de hacer adecuaciones en fin y al final del día pues esa obra se inauguró con muchas prisas hay una foto del universal donde se alcanza a ver que fueron varios los que están cortando el listón las varias tijeras para tratar de ya dar por iniciado el trabajo las operaciones en esta línea del metro en el caso de Mancera porque pues él empezó una cacería en contra de Marcelo Ebrard en una persecución política que como seguramente tú habías conversado ayer con Fernando Coca que publicó un libro justamente sobre el tema y que conversé yo en la mañana con él y él dice básicamente que fue testigo o le dijeron que se habían manipulado los dictámenes para exagerarlos los dictámenes de los irregularidades en el metro exagerarlos y justificar la persecución en contra de Marcelo Ebrard y en el caso de Claudia Sheinbaum pues por más que diga que tiene que haber que hubo mantenimiento que hubo reparaciones etcétera está un poco complicado creerle en la realidad porque las imágenes que se publicaron la misma noche del accidente pues hablaban de ya algo que parece la tragedia anunciada todo esto tiene que clarificarse en julio y también tiene que clarificarse la responsabilidad de las empresas por supuesto Carlos Slim por ejemplo era allí y otras ICA el papel de los ingenieros de la UNAM que de una u otra forma dieron el visto bueno a las estructuras de los puentes de los de ducto elevado entonces si todo esto se aclara y de una manera contundente y ni modo si tiene que caer personajes que caigan entonces eventualmente puede ser que salga bien librado ¿quién? pues habrá que ver el curso de las investigaciones habrá que ver qué es lo que resulta tienen una oportunidad de hacerlo pero pues el tema aquí es que se queda manchado porque tienen dos dos escenarios y ya con esto concluyo uno pues que la oposición va a hacer todo lo posible por recordar este tema de aquí en adelante ese parece un sanbenito pero al mismo tiempo tienen un tema a favor que el escándalo desgraciadamente y va a sonar muy crudo lo que voy a decir pero así ha sido este país estos años el escándalo y la tragedia de ahora se va a olvidar con los siguientes escándalos y ojalá que no las siguientes tragedias ojalá y no con las siguientes tragedias así es coincido ¿quién recuerda Julio el incendio en enero yo anduve caminando por las calles del centro cuando el incendio en el cerebro del metro ya nos acordábamos de eso por ejemplo para para este fortalecer la idea que acaba de plantear Alberto claro 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 así es Arturo Arturo en este mismo repaso que estamos haciendo de los temas más interesantes de estos días el presidente de la república ha planteado pues ya en dos ocasiones consecutivas ayer y hoy señalamientos contra la prensa además de los que ya ha señalado en otras ocasiones contra la prensa corrupta contra la prensa que vive una etapa oscura de difamaciones alejada del pueblo y muy entreverada con el poder económico y político que opinas de esa conceptualización que el presidente hace de esta etapa periodística en la que finalmente nosotros mismos estamos viviendo si queremos nos anotamos en lo que él dice que hay excepciones muy pocas pero las hay si quieren nos anotamos ahí pero en general que opinas de lo que dice el presidente de la república y lo que hace el periodismo convencional en estos momentos por la manera en que la mayor parte de los medios tradicionales se han convertido en parte iba a decir el coro griego pero no más bien es una especie como de coro vikingo de ataque en contra de la figura del presidente de la república diría que tiene razón respecto de este de esta conceptualización del tiempo de oscuridad pero todo tiempo de oscuridad tiene otra cara tiene una cara luminosa y la cara luminosa que a mí me parece que ha que se ha fortalecido que muy a lo maoísta podría decir que se se están abriendo cien flores y están floreciendo escuelas de pensamiento diría que están también floreciendo muchos proyectos periodísticos muchos esfuerzos de periodismo independiente no sólo los que se generan desde la capital del país sino en todos los estados en todas las regiones yo veo cada vez con mucho optimismo las iniciativas sobre todo de periodistas jóvenes lanzando sus proyectos independientes negándose a depender de los viejos dueños de los medios de comunicación en sus estados y ganándose poco a poco con muchos trabajos eso sí porque siempre los recursos son muy escasos y no tienen los dineros de empresarios para lanzar sus iniciativas en pos de una sociedad informada crítica consciente yo creo yo creo que esa parte a la que se refiere el presidente tiene que ver sobre todo con la manera como se trata su figura y sus políticas ya creo que ya lo he dicho otra vez la oposición en algunas franjas de la oposición en México se creyeron tanto ese cuento de que López Obrador nos lleva a Venezuela antes de que ocurriera ellos se convirtieron en la oposición venezolana en Venezuela desde el golpe de estado fallido en contra de Hugo Chávez la oposición política partidista carecía de toda relevancia porque había sido arrasada por el caudal de votos del chavismo y por la aprobación de una nueva constitución y ese vacío fue llenado por los medios de comunicación y por sus dueños por las televisoras y particularmente por el diario El Nacional el diario que fijaba la línea de ataque contra Chávez el diario que aglutinaba las principales plumas de oposición al chavismo un diario que por cierto fue perdiendo cada vez más relevancia en Venezuela al asumir esta postura pues es algo muy similar a lo que ha ocurrido con el llano reforma que decidió dejar de hacer periodismo en gran medida para convertirse en un instrumento de la oposición para combatir un proyecto político creo que por ahí andamos más o menos por ahí andamos por ahí andamos Arturo Arturo Cano gracias Juan Becerra Costa ¿qué opinas sobre lo que dice el presidente de la república de esta etapa de oscuridad del periodismo mexicano y pues los señalamientos específicos que hace Juan Becerra pues bueno Julio de que hay personas con acceso a publicar a través de distintos medios contenido chatarra tergiversaciones o incluso como hemos visto en las últimas 48 horas señalamientos miserables los hay sin duda pero de ahí de que vivamos en una época de obscurantismo me parece absolutamente desproporcionado casi un juicio sumario aún con las excepciones de las que habló el presidente de oscurantismo al contrario Julio me parece que existe pues un esplendor que como cualquier otro tiene contrastes pero pero el periodismo vive en México un momento de de enorme libertad sí de mucha crítica sí de muchos señalamientos también me parece que ningún gobierno había tenido este diálogo por llamarlo de alguna manera con la prensa tan directo tan de señalar pero pues a diferencia de lo que dicen algunos hay una gran libertad de expresión y una libertad que trae consigo de manera implícita el que se publique en todo tipo de noticias artículos editoriales incluyendo los que pueden ser calificados como periodismo chatar que te decía hace rato y incluyendo por supuesto que pasquines tengan grandes audiencias con payasos que editorializan y con montajes entonces aquí pues está primero en la audiencia la ciudadanía parte de la responsabilidad de tener juicio crítico de saber dónde se informa uno y es que pues caray ¿no? de veras no entiendo cómo un payaso que manosea mujeres al aire y que centra su discurso el discurso de sus entrevistas en alburear a su invitado es considerado un líder de opinión por poner un ejemplo ¿no? porque a pesar de ser el único que utiliza peluca y nariz de plástico no es el único payaso que da noticias pero en fin pues esto muestra de que de que hay un lado oscuro en el periodismo como siempre lo he oído y en todos los contextos pero oscurantismo así en el periodismo lo que hay lo que hay es chayote no más que ahora pues no viene del gobierno viene de la oposición es decir sigue teniendo el mismo grupo de poder en la emisión de la nómina no más que ya no despacha desde el palacio pero pues hay como como nunca todo tipo de análisis y en línea caray en espacios como el tuyo Julio al que amablemente me invitas cada semana pues existe como nunca antes una herramienta de información masiva en donde no se da línea en donde uno puede expresar decir como yo barbaridad y media porque así lo piensa y así lo siente con toda la pasión del mundo y que se ha señalado y que se ha criticado es precisamente porque ya se reconoce que es imposible para algo o sea hay una época de esplendor en el periodismo y bueno pues tendremos la responsabilidad quienes nos dedicamos a informar de no caer en un libertinaje confundirlo con una libertad y el tercer Juan Vicerre oye Julio nada más si me permites una pregunta adelante para sobre este mismo tema porque el presidente se ha referido a algunos periodistas en particular y creo que podemos convenir en que la opinocracia en general ha perdido cierta relevancia en este sexenio entonces la pregunta es cuando el presidente los elige como interlocutores habla de ellos pone en sus en sus pantallas las frases las críticas que le hacen a su gobierno no les vuelva a dar relevancia a los columnistas u opinadores que ya habían perdido relevancia pues se van a enojar los seguidores del presidente López Obrador pero es que él se convierte en esas conferencias mañaneras en el gerente de circulación y de relaciones públicas de esos mismos señalados o sea quien va a asomarse a las páginas de reforma si se necesita pagar suscripción anual por ellas si además a veces su redacción su cabeceo son particularmente farragosos y a veces complicados bueno pues tienen su público y ese público está convencido de que ese periodismo le gusta pero cuando los colocas tú en la gran pantalla de las mañaneras con diez cincuenta mil con con el número elevadísimo de espectadores en vivo que tiene la mañanera pues les hace una relevancia que no merecen según mi punto de vista eso creo que habían perdido que habían perdido que no tendría sentido Carlos Dorez de Mola es el ejemplo mayor de una entronización desde el atril de la conferencia mañanera si el presidente de la república no convirtiera a estos personajes en sus adversarios en los adversarios del presidente de la república expresamente señalados pues caray a mí me parece que es un error pero bueno Alberto Nájar ¿qué opinas de todo este ya este este platillo combinado que estamos haciendo de las declaraciones del presidente sobre el oscurantismo o la etapa oscura que vive el periodismo tú eres presidente de los reporteros de a pie tú conoces los esfuerzos de un montón de reporteros y reporteras intrépidos valientes mal pagados entusiastas que hacen un buen periodismo pero ¿qué opinas de todo esto Alberto Nájar? si la red de periodistas de a pie tiene ya más de una década y coinciden ahí varios algunos de los compañeros que hacen un esfuerzo enorme casi titánico para hacer periodismo independiente en lugares en donde hacer preguntas te puede costar la vida y a pesar de ello están allí en la brega y estos son los medios que han existido algunos desde hace algún tiempo y otros de una creación más reciente pero que de una u otra forma su presencia su existencia de estos y otros medios se vio opacada durante décadas por un grupo tanto de medios de comunicación tradicionales como de opinadores intelectuales académicos que pues acapararon la opinión la opinocracia como diría Jorge Castañeda y asumieron las tareas las labores de la conciencia social del país y bueno fueron responsables de algunas de las políticas públicas de una u otra forma que se aplicaron en México porque las avalaron porque hicieron creer que eso era lo correcto cuando llega este gobierno y básicamente pues les quita su lugar el lugar que habían ocupado que creían por derecho casi divino pues entran en un frenesí que básicamente los desnuda y los coloca en la situación en la que siempre han estado no voy a abundar en eso porque el presidente y algunos más lo han dicho y también yo mismo en este espacio y otros pero lo que sí me llama la atención y coincido con lo que dice Arturo ya lo habíamos comentado en alguna ocasión es que pues si realmente no tienen la importancia si forman parte de un espacio periodístico que para el presidente de la república ya no importa tanto porque para él cualquiera que tenga un celular es periodista y para él las benditas redes sociales son como la manera nueva de informar yo tampoco acabo de entender por qué pues por qué la insistencia en no solamente nombrarlos sino también en utilizar la tribuna más importante ahora mediática del país que por momentos parece la tribuna desde donde se gobierna pues para hablar de estos temas de estos personajes y yo me quedo en la idea de que el presidente López Obrador pues se quedó en esa idea de periodismo y cuando habla del oscurantismo pues lo hace a partir de esos medios que de los cuales se formó con la idea de que lo que se dice en las columnas es la opinión y en ese espacio es donde él ve que hay oscurantismo pero no repara y ese es el gran problema porque al momento de hacer las generalizaciones meten en saco a todos no repara que como hemos conversado aquí pues hay una cantidad importante de medios que han surgido hay voces que están ocupando los espacios que antes se concentraban en unos cuantos y hay una cantidad impresionante de personas que tienen ahora mismo un nivel de acceso a la información y una capacidad de análisis distinta a esa a la que le hablan los columnistas que tanto critica el presidente López Obrador entonces me parece que ahí tendría que haber una reflexión porque el presidente ejerce a veces una especie de contradicción porque desde la mañanera le habla a la gente que ve la transmisión no le habla a los periodistas al momento de mencionar sus programas sociales y programas pero en sus comentarios y en sus señalamientos acerca de lo que él llama la prensa oscura la prensa que algunos ya llaman hasta golpista pues le está hablando a una parte de la ciudad de México además un pedacito de la ciudad de México que no necesariamente es entendida por la gran mayor parte de los electores del presidente López Obrador ni tampoco desgraciadamente por millones de mexicanos si eventualmente la televisión sigue siendo el medio de comunicación más visto en una buena parte del país pero yo no estoy muy seguro que realmente la mayor parte de quienes ven la televisión les interesa en los noticieros no estoy muy seguro que la mayor parte del país o de los que ven la televisión realmente tengan como su gurú a López Dóriga o a Roet o a Broso no lo sé no lo sé yo creo que ahí habría que hacer un análisis de qué terreno hablamos el presidente también tendría también que moderar como hemos coincidido en esta mesa a quien le habla y en los efectos la carambola que provoca al criticar tanto a esos personajes porque pues sí como bien dices Julio pues básicamente les está convirtiendo en su agente de publicidad pues sí Alberto Nájar bueno pues son las 2 de la tarde con 51 minutos estamos entrando ya a la parte final de esta mesa de periodistas del miércoles 5 de mayo el cumpleañero Alberto Cano díganos por favor cómo ve el caso del gobernador panista García Cabeza de Vaca se ha estancado el asunto está condicionado por los momentos electorales qué opinas sobre este tema Arturo Julio pues creo que este este asunto así como otros que tienen que ver con los patios de la justicia han entrado como una suerte de impase electoral este esta esta la telenovela de Cabeza de Vaca nos ha aportado en estos días mucha información sobre los gustos del gobernador sobre su destino sobre qué está a dónde está buscando irse lo que sí no hemos visto son grandes movilizaciones de los tamaulipecos en defensa de su gobernador y de la soberanía del estado eso sí nos ha faltado pero ya ya que estamos en la recta final pues le entro a mi comentario electoral más allá de Cabeza de Vaca que será otro de los factores en la lista el presidente en la mañanera habló de una tarjeta que está promoviendo el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León Adrián de la Garza ya salió Adrián de la Garza a decir que el presidente agárrese le está haciendo campaña al al señor ¿cómo se llama? el señor de Fosfo Fosfo siempre se me olvidó Samuel García a Samuel García que le está haciendo campaña a Samuel García órale ya yo sí no esperaba ver esto en esta campaña que un candidato del PRI acuse al presidente López Obrador no de estar haciendo campaña a favor de su candidata que es Claraluz Flores sino de estar respaldando a un personaje que ha sido muy crítico de López Obrador a Samuel García pero bueno pues ya ya veremos todas estas cosas ya andan circulando ahí memes seguramente confeccionados por los PRI donde ponen al presidente López Obrador con el trajecito este del niño muy rarica que han usado para cantar en los anuncios promocionales del movimiento ciudadano es que Arturo ha habido muchas versiones de que dado que Claraluz Flores no subió no pudo avanzar en Nuevo León que en un pragmatismo absoluto habría una especie de pacto eso se ha dicho desde días y semanas recientes un pacto con Samuel García y con el movimiento ciudadano en general más bien un pacto con Dante Delgado el dueño de esa franquicia electoral así es solo ese comentario pero adelante en el contexto de la análisis se ha dicho mucho que Dante Delgado es considerado traidor por la oposición porque se negó a llevar a su partido a este bloque común a ponerse en el mismo costal y que entonces le está haciendo un servicio de alguna forma a López Obrador de quien en otros tiempos fue aliado entonces bueno eso está también ahí en la mesa ese análisis y ahora ya de plano el PRI señalando o acusando al presidente López Obrador de que le está haciendo la campaña al candidato del movimiento ciudadano ya veremos mientras pero allá parece que si hay campañas en Nuevo León porque aquí en la Ciudad de México yo no sé ustedes que hayan visto bueno tú no Julio porque estás en Jalisco pero aquí en la Ciudad de México yo veo realmente muy poca salvo algunos candidatos yo veo muy poca acción partidista particularmente de el partido en el poder me da la impresión de que muchos de los candidatos de Morena están rascándose la barriguita esperando que el barco de Morena los lleve al trinfo no los veo salvo excepciones diría el presidente haciendo campaña de territorio yendo casa por casa y según mediciones que he visto esto se ha traducido en que hay un riesgo para Morena en varias de las alcaldías en Miguel Hidalgo Azcapotzalco Magdalena Contreras Álvaro Obregón y Coyoacán en esas mismas mediciones no está muy claro para mí que pasa en Tlalpan y en Cristiano Carranza y de plano ya las quedan por perdidas incluso los morenistas son Guajimalpa y Labilito Juárez pues sí bien pues gracias gracias Arturo Juan Becerra Costa sobre el tema de Tamaulipas si es que se ha estancado el caso del gobernador García Cabeza de Vaca y bueno lo que plantea Arturo Cano que me parece muy interesante de ese giro tan especial cuando menos de silencio o de moderación que ha emprendido el movimiento ciudadano recordemos que el propio Enrique Alfaro pues se ha convertido en un operador hacia adentro de su estado pero ya no está en la dimensión y en la polémica y en los planteamientos a nivel nacional pero en fin tu opinión por favor Juan Becerra Costa Bueno de lo de Cabeza de Vaca Julio detenido no lo veo ralentizado tal vez y a pesar de técnicas dilatorias por parte de los cómplices de un almas y de sus operadores pues ahí sí veo que por lo menos ha bajado el ritmo aquí lo que hay que señalar es que Tamaulipas es un estado fallido Julio es un estado en el que pues no pocos coinciden en que tienen que desaparecer los poderes para poder lograr partir de un nuevo principio y ahora pues Cabeza de Vaca sin duda debe ser detenido debe presentarse ante la justicia debe cuidarse el proceso pero pues ay Julio ahí está el sistema de justicia en México no ese poder tan comprometido mi interés es que no siempre responden a la justicia sino en muchos casos al abuso ese poder que por un lado ya lo hemos platicado aquí no rápidamente otorgan paros con los que empresas privadas y también nacionales pues obtienen nuestros recursos pero que al mismo tiempo tiene a miles de personas detenidas durante meses o incluso años en prisiones sin que se haya dictado sentencia y bueno pues ese poder es al que acude el congreso de Tamaulipas también una especie de cueva de Alibaba legislativa a ese congreso que bien sabe pues este donde tiene sus secuaces y finalmente García Cabeza de Vaca pues tendrá que responder a las autoridades y pues no creo que vaya a ser la excepción de ser un exgobernador tamaulipeco en libertad pero aquí el tema es como proteger a un estado que ha estado durante muchísimos años sumido en la impunidad durante décadas un estado en el que incluso sus habitantes bromean sobre la maña como una actividad en la que todos dicen tener un pariente por lo menos un estado en el que cuando un amigo le dice al otro que se va a dedicar al crimen pues la pregunta es ¿y va a ser en el sector público o en el privado? entonces llevar a juicio a Cabeza de Vaca pues es algo que debe ser pero no con esto no se van a atacar necesariamente las causas de los síntomas que sufre Tamaulipas y una vez que se tengan claros la autoridad deberá primero buscar el antídoto para erradicarlos pero aún más importante es la vacuna para que no remita porque van gobernadores a la cárcel y el estado sigue sumido en la delincuencia ¿no? y bueno sobre el tema electoral mi movimiento ciudadano a mí me llama mucho la atención cómo ha ido solo desde aquí con sus gobernadores ¿no? cómo está buscando obtener ese voto de aquellos que no piensan votar por Morena pero que de ninguna manera votarían ni por el PRI ni por el PAN ni por el PRD vamos a ver cómo avanza el proceso cómo avanzan las elecciones en referencia a lo que decía Arturo con que no ve candidatos de Morena en la Ciudad de México que los vea salvo algunas excepciones rascándose la panza fíjate que aquí en la zona donde está Capital 21 que es la zona de Benito Juárez yo sí he visto yo sí he visto que están haciendo campaña en la calle y también he visto que están agrediendo reporteros en actos del PAN ¿no? eso ya también lo pudimos ver y que están este vandalizando camionetas de candidatos en fin y ya para acabar del tema electoral Julio tú no voy a ser original quiero hablar de Evelyn Salgado ¿no? claro adelante adelante hace dos semanas aquí decía que era pues de la idea de que Salgado sería gobernador de Guerrero la semana pasada les dije que la boca se me hizo chicharrón ante la decisión del tribunal y bueno hoy en una especie de montaña rusa pues confirmo mi postura original Salgado va a gobernar aunque no ostentando el cargo digamos heredándolo y me parece que no hay que ser simplistas y ver de esto desde una perspectiva amplia porque como como la vida misma y todo lo que la acompaña tiene varias varias miradas uno el que el tribunal y el INE actuaron de manera desproporcionada y hasta tramposa mañosa para bajar a Salgado y a Morón y con ello atender sus intereses y al pueblo de Guerrero se le arrebató un derecho de elegir a su gobernante que ya había sido decidido por un partido y si bien que otra mirada Evelyn no aparece en las encuestas anteriores de Morena a quien debe ser el candidato su popularidad es enorme debido a que el pueblo de Guerrero al menos el que simpatiza con Morena y con Salgado que no es menor pues ve en Evelyn a una digamos una figura que les da la oportunidad de revancha ante el atropello que sufrieron y por otro lado y a pesar de que muchos militantes de Morena se sacan artilugios de la manga para defender que no se trata de una designación nepotista Julio si la es quienes lo niegan dicen que Salgado no es senador porque tiene licencia que no es dirigente que no es gobernante entonces que no hay nepotismo caray y de cuando acá el nepotismo o sea desde la propia autoridad moral desde los principios desde la congruencia está sujeto a otro tipo de condicionante que no sea la honestidad y el juicio crítico de reconocer cuando algo está bien y cuando algo no está bien y ahora resulta que son más puristas que nadie pero cuando la interpretación se da en asuntos en los que ellos son quienes señalan algo cuestionable ahí si cabe la interpretación no nos compliquemos o sea aquí huele a nepotismo Evelyn es hija de Félix a él lo bajan de la candidatura sí de manera arbitraria entonces Evelyn es candidata entonces pues además de nepotismo pues suena Juanita ¿no? o sea ¿por qué por qué no mantener a las precandidatas que originalmente estaban en las dos encuestas anteriores ¿no? este pues es es consigna de yo con los míos con y sin razón pues si es así no trae consigo ánimos reformadores más bien conservadores ¿no? y ya lo decía la semana pasada insisto el fanatismo sega híjole muy bien Juan Becerra Costa coincido con tu análisis y tu planteamiento respecto a Evelyn y el nepotismo en esos términos la defensa que están haciendo sobre todo en redes sociales pues es de tratar de conjurar las críticas diciendo pues no es nepotismo porque el señor ni siquiera era candidato y no tiene ningún cargo de poder el nepotismo desde luego en un sentido extenso y en un en un terreno político no requiere de un nombramiento específico con sellos y copias certificadas es el hecho de devenir de un acto de poder de quien lo tiene para favorecer a alguien cercano en términos consanguíneos familiares ese es el nepotismo políticamente y así lo hemos denunciado en el caso de margarita zavala de los hijos de la hija de manlio fabio beltrones el hijo de emilio gamboa que ahora es candidato a gobernador de alejandro murad hijo de jose murad en oaxaca en fin pues bueno hubo nepotismo en oaxaca porque llegó alejandro murad de la mano de su padre jose pues si lo hubo y jose murad no tenía ningún cargo público en ese punto en fin alberto nánjar ya para cerrar nuestra mesa de periodistas por favor danos tu opinión sobre estos temas de tamaulipas y lo que quieras del escenario electoral en curso en el caso de tamaulipas a mí me parece que el desenlace va a ser después de las elecciones del 6 de junio a menos claro que el cálculo político del presidente lópez obrador que no de morena porque yo no sé si ellos sepan lo que es el cálculo político al menos su dirigencia en algún momento lo consideren que acelerar el proceso pueda ayudar para revertir algún escándalo que se vea metida la 4T pero por lo demás ahí hay un galimatías y un galimatías que la corte tendrá que resolver en pues en algún momento la corte puede decidir que es un caso de urgente resolución y tomar su dictamen que es básicamente resolver quién de los dos congresos tiene la razón y más allá de eso pues todavía sigue el proceso judicial que va o que debería seguir y la investigación que tiene la Fiscalía General de la República y en ese solamente en ese tenor también hay cosas que hay que tener muy en cuenta la acusación que se le hace en sentido estricto a García Cabeza de Vaca es que no pagó unos impuestos ella presentó una declaración notariada de que sí los pagó y aún cuando fuera el caso de que no hubiera sido sustentada el pago o su pago ante el fisco pues ese es un delito que no necesariamente tendría que irse a prisión entonces si la idea es conseguir una foto de García Cabeza de Vaca tras las rejas pues quién sabe si se tenga ahora también esto no hay que ser inocentes el mismo gobernador debe tener muy claro que esto que esta investigación del desafuero es apenas el hilo con el cual se va a jalar la hebra enorme de acusaciones y de sospechosismos que hay en su actuación política y empresarial no de ahora sino de hace mucho tiempo y claro está que ahí los hilos van a llegar tendrán que jalarse también en Estados Unidos entonces bueno pues esto en su momento tendrá que encontrar alguna salida yo sí creo que se ha convertido ya en una carta una carta el as bajo la manga que pudiera utilizarse el momento propicio en esta contienda electoral y la resolución pues está todavía obviamente lugar común en veremos y en cuanto al tema electoral yo sí quiero recordar esta la actuación de las autoridades electorales lo que hemos conversado aquí de Samuel García lo que hemos conversado de Alfaro y de otros gobernadores y personajes pues forman parte de una estrategia o de una decisión del INE por lo pronto de jugar del lado de una de las dos coaliciones porque y no hay que quitar el dedo en el renglón el INE ha sido muy escrupuloso ha tenido una revisión casi quirúrgica de las cuentas del partido del poder de Morena y sus aliados y ha sido bastante omiso laxo laxo entre las denuncias de las campañas abiertamente violatoras de las leyes electorales que se hacen en Nuevo León el caso de este impresentable niño este de Samuel García presumiendo que que violó la ley electoral dinero privado y nadie dice nada en el caso de Alfaro pues que anda entregando hasta lavadoras y nadie le dice nada y casos como ese lo que hacen ver es que eventualmente la contienda electoral ya está al menos del lado del INE ya está inclinada a un lado ¿qué es lo que viene? pues lo que viene es un conflicto post electoral y a lo mejor también es parte de la estrategia estirar estirar lo más posible el tema electoral por parte de la oposición y tratar de llegar lo más posible al 2022 para tener ese ritmo y dar el paso a la siguiente campaña que es tratar de impedir que el presidente termine su mandato es lo que yo veo hasta ahorita porque hasta antes de la forma como el INE se desnudó pues todo parecía indicar que esta parte esta etapa del escándalo político o politiquero terminaba el 6 de junio pero no ya vemos que la intención parece ser estirar la liga acercarse el 22 y de ahí para adelante bueno pues gracias a los tres por esta mesa de periodismo les agradezco la oportunidad de contar con sus puntos de vista con la información el conocimiento y la experiencia sobre los temas políticos y sociales y bueno aquí nos veremos el próximo miércoles y por esta ocasión gracias Arturo Cano y feliz cumpleaños muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron Alberto Juan que estén muy bien Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes muchas gracias Julio otro abrazo Arturo va y sóplale a las velitas Alberto que gusto saludarte y bueno pues a todos los que nos vieron ahí nos escriben de cosas en el chat muchísimas gracias Alberto Najar muchas gracias y buenas tardes buenas tardes Julio Juan a la audiencia Arturo feliz cumpleaños pues ya que estoy eligiendo mariscos birria tapas españolas vino whisky nada más vele poniendo bueno pues muchas gracias muchas gracias a los tres